Ahora, ¿qué hago ahora? Lo que hago, acá tengo el costo fijo por maniobra. Ya concluí todos los costos fijos. Si ustedes miran acá el enunciado, ¿qué tenía el enunciado? Ahora, en el enunciado yo tenía lo siguiente. Acá. Tenía el costo fijo por mano de obra, tenía el costo fijo por interés, tenía el costo fijo por inmueble, tenía el costo fijo por impuesto. Tenía cuatro costos fijos. Ahora lo que queda es sacar todo esto. Inciso A, inciso B, inciso C. Son puras fórmulas, les comento. Pero para hacer estos incisos, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan qué dijimos al comienzo de la Ivantía? Que todo esto en algún momento me iba a seguir. ¿Para qué? Para sacar los incisos. Y ahora es el momento que los vamos a ocupar. Así que esto voy a copiarlo de vuelta por última vez. Pero, pero antes, pero antes, pero antes de todo eso, antes que llueva, lo siguiente. Ya tengo los cuatro costos fijos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el costo fijo total. A ver, costo fijo total. ¿Y a qué es igual el costo fijo total? El costo fijo total es igual a la sumatoria de todos los costos fijos. Es decir, es igual al costo fijo de acá de Ivantía. Comencemos por el primero. El costo fijo de impuesto. Copiando con. Último, copiamos una vez solo el valor de Ivantía. Es igual al costo fijo del impuesto. Así que pongamos este costo fijo de impuesto por acá. Más, más, más qué? Más el costo fijo por inmueble. O todos los costos fijos. ¿Qué sacamos acá? Acá sacamos el costo fijo por inmueble. Más el costo fijo por impuesto que tengo acá. Esto lo voy a sumar. Más esto de acá. Ahora, más, más qué? Más el costo fijo. ¿Por qué? Por interés de esta hoja de acá. ¿Y cuánto era el costo fijo por interés? Era todo este valor de acá. Ahora, ¿qué más aparte? Después tengo acá más el costo fijo. ¿Por qué? Más el costo fijo por mano de obra. Que sería esto acá. Y así hemos concluido todos los costos fijos. Y este va a ser el costo fijo total. El costo fijo definitivo. La sumatoria de todo esto. Y esto, si lo suman, por favor, ¿cuánto les sale? De una vez antes que estén dormidos. Y para concluir, este es más sencillo que nunca. Es pura fórmula. Esto es el relleno y ya. ¿Cuánto les sale, por favor, si lo pueden sumar? ¿Cuánto es el costo fijo total? Ya me sale 1.657.489.41. 41, ¿cuánto le dio? 41. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Ya que estamos en lo último. Sí, eso sabe. Ya, este es el costo fijo total. El costo fijo total es la sumatoria de todos los costos fijos que yo tenga. Yo tengo 4, los 4. Si tengo 5, los 5. Si tengo 10, 2, 10. Pero normalmente son 3, ¿no? Acá está por demás. Ahora, ¿qué es lo que hago? Acá ponga, por si acaso, este es el costo fijo total de agua. Este es el costo fijo total de la sumatoria de todos los costos fijos. Pasemos al siguiente. ¿Qué debo hacer ahora? Yo tengo acá el langostina, el charque y el plato lomo saltado. Y tengo los costos de producción. Tengo el valor del costo. Debo sacar el valor del precio. Y, ¿qué me dice el enunciado? Me dice cuyos precios son un 20% por encima de los costos. Me dice que va a ser un 20% por encima. Así que esto es un dato muy importante. Ahora, la pregunta es, a ver, voy a hacer una hoja de Excel. Acá ya. Ahí aprendí esto. Y acá necesito, a ver, un cuadro, dos cuadros, tres. No. Si tengo el elemento, tendría acá el costo. Tendría acá el precio. Tendría el margen de contribución. Creo que sí. Y tengo esta. Y acá voy a poner, como son tres platos. Bueno, voy a poner acá dos madras. Voy a insertar una columna hacia, una fila hacia abajo. Y acá voy a poner otra fila hacia abajo. Entonces, acá pongo el primer plato. ¿Cuál es el primer plato? El primer plato es el langostino o langostina. Así que pongo acá, esto lo voy a poner en la parte de acá. El segundo plato es el charca. Lo pongo acá. Acá el tercer plato es el lomo saltado. Lo pongo acá. Ahora, acá voy a poner lo siguiente. El costo de valor que tiene cada unidad. Costo, valor, unitario. Y el costo acá del langostino, ¿cuánto era? El costo del langostino era de 80 bolivianos. Acá pongo 80. Y del charca, ¿cuánto es? Es de 40. Y acá del lomo saltado es de 20. Así que eso va a ser acá 80, 40 y 20. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? El enunciado me dice, ¿qué me dice el enunciado? Que su precio es un 20% por encima, ¿no? Así que esto pongámoslo algo así. Y por último, esto lo ponemos así. La pregunta es, ¿cuál va a ser el valor del precio de venta? Acá pongo precio de venta. No, a ver, esto no. Hay que pedirle esto tampoco. Y el precio. Ya, este es el precio de venta. ¿Cómo saco el valor del precio de venta? Si yo sé que es un 20% por encima del costo. Fácil, puedo ocupar cualquier de las tres formas que aprendí acá. Ah, ya, ¿cuál ocupamos? ¿La primera, segunda o tercera? La segunda. La segunda. Ocupemos la segunda. Entonces, acá hacemos así. Saco acá que tengo 80 más un 20% por encima. Bueno, ¿y eso cuánto sale? 96 me sale. Ya. Ah, perdón, acá no puse 80. 96. Este es boliviano sobre unidad de agua. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para los tres platos, ¿no? Esto voy a tratar de comerlo más arriba. Esto es acá. Entonces, acá le cambio al vez 40 más el 20% que es 40. ¿Y eso cuánto le sale? 48. 48. Muy bien. Ahora el siguiente. Muy bien. Todos están activos porque todos quieren irse, ¿no? Igual que quiero irme, pero bueno. 20 más el 20% que es 20. ¿Y eso cuánto le sale? 24. 24. Entonces, ¿cuánto es el precio de venta del langostino? Es 96. El precio de venta del charque es 48. Y el siguiente, acá del lomo salado, es 24. Eso si quieren ustedes lo van a copiar 20% hacia abajo. Acá ponen 20% y le ponen el 20% así. Y le ponen la flechita igual. Ahora, ¿qué voy a sacar de acá? Voy a sacar el margen de contribución. ¿Y a qué es igual el margen de contribución? Eso lo hemos visto en el formulario. El margen de contribución es igual, en la parte de acá, de costos variados, es igual al precio de venta menos el costo del valor unitario. No, perdón. Esto lo voy a copiar. Y esto lo voy a poner en la parte de acá. A ver, esto lo cambio acá. Acá ponemos la fórmula y no es necesario reemplazar. ¿Qué podemos ver acá? Que va a ser igual al 96 menos el 80. ¿Y cuánto es el margen de contribución para el lomo? 16. 16. ¿Y para el segundo? ¿Cuándo? Sería 8. 8. Y 4. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué calculamos? El margen de contribución. ¿Qué más calculamos? El precio de venta y el costo de producción. Ya está todo, digamos. Y bueno, comencemos a rellenar esto. Comencemos con el inciso A. ¿Cómo relleno el inciso A? El inciso A lo voy a hacer de esta manera. La cantidad de equilibrio y demás. Esto lo voy a poner. Y voy a copiar esto en la parte de acá. Increíble. Ahora, ¿qué me dice el enunciado? La cantidad de equilibrio para el plato que a usted le guste. No me dicen para un plato específico. Entonces, según ustedes, ¿cuál plato les gusta acá? El lomo. Saquemos el charque. Saquemos el charque. El angostino. Saquemos el angostino. ¿Ya cuál es? Ya el lomo, si no ya. Saquemos el lomo. Para nadie. El último. Saquemos el lomo. Supongo que a mí me gusta el lomo. El enunciado no me dice para qué plato. Me dice para el plato que a usted le guste. Así que usted ponga el lomo. ¿Qué tengo acá? Voy a ocupar el dato del precio de venta. Ahora, ¿qué más voy a ocupar? ¿De cuánto es el precio de venta? El precio de venta era de? Del lomo de cuatro. No, perdón, que cuatro. El lomo 24, ¿no? El más económico, como somos bien, yesca, ¿no? 24. El costo, ¿cuánto es el costo? El costo era de 20, ¿verdad? El costo era de 20. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué fórmula voy a ocupar? Así que si ustedes se van a su formulario, y siempre que les pida la cantidad de equilibrio, van a ocupar esta formulita de acá, ya. Está predeterminada. Van a ocupar esa formulita porque les pide la cantidad de equilibrio. Así que voy a ocupar esta fórmula acá. Para costos ocupo esta fórmula acá. Y no sé por qué se emocionó esto. A ver. No sé por qué se hace esto así. Qué cosa más rara, pero bueno. Esto acá, esto acá, y esto que se ponga a un costado. Ya. Esta es la fórmula. La cantidad de equilibrio es igual al costo fijo total sobre el precio de venta menos el costo de producción. Yo calculé acá el costo fijo total. Arriba, ¿no? La sumatoria que se encuentra acá, ya. Esto. Así que tengo todo. ¿Qué es lo que me queda? Es reemplazar en la fórmula. No hay más. Así que esto lo voy a volver a acomodar. Esto va a ir acá. Esto va a ir arriba. Y acá, ¿qué voy a cambiar? Bueno, ¿de cuánto es el costo total? El costo total era de cuánto? Lo tengo acá. Era un millón tanto, ya. Todo esto lo voy a poner. Y lo voy a poner acá, ya. Ahora, ¿de cuánto es el precio de venta? El precio de venta era de 24. Menos, ¿de cuánto es el costo? El costo de 20. ¿Y eso cuánto le sale? Sale... Sale 414.372,35. 414.372.35. Esto es, por si acaso, unidades. Ahora, ¿se acuerdan qué hacíamos en mercado? No existía aquella unidad que tenga decimal, decíamos. ¿Tiene que ir al inmediato superior? Exactamente. Tiene que ir al inmediato superior. Así que esto pongamos el color negro y acá lo ponemos de vuelta. Y esto copiamos acá. El inmediato superior es 443.073, ¿no? Unidades. Y esto es, acá ponemos el signo de aproximado, digamos. Así que acá pongo el signo, la expresión de aproximado. Y así he respondido el inciso A. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro cómo hicimos? A mí igual me dio hambre. ¿Está claro cómo hicimos eso? ¿Alguna duda? Sí. A ver, a esto lo voy a poner acá. En sí, como les dije, todo lo que es inciso es fácil, es pura fórmula. Lo más complicado es sacar los costos, ¿no? Eso es lo más complicado, ¿qué? Así respondí el inciso A. ¿Qué pide el inciso B? El inciso B me pide... Veamos qué es lo que me pide, pa' ver. El inciso B me pedía lo siguiente. La utilidad si se quiere producir 200 unidades más de charting, como pueden ver acá. Ya les especifica qué platón. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Hago lo siguiente, a ver. Más o menos acá. Acá ponen esto. Y esto trataré con mi cambiar de letra, para que sea muy grande. Esto lo voy a poner en un tamaño de... ¿Qué tamaño? De 14. Así. Ya. Entonces, ¿qué hago ahora? Me pide la utilidad si se quiere producir 200 platos por más de charting. Entonces, pongamos acá. Como acá pusimos lomo salado, porque me decía el plato que a usted más le gusta, ¿no? Así que acá, ¿qué me dice? Me dice pa'l charting, no me dice para el plato que me gusta, ¿no? Bueno, así que acá pongo lo siguiente, a ver. A ver, esto no. Acá pongo que esto va a ser del charting. Acá ponemos del charting. Y ahora hacemos lo siguiente. ¿Qué tenemos del charting? Del charting queremos encontrar la utilidad. La utilidad. ¿Y cómo encuentro la utilidad? La utilidad, si veo en mi formulario, la utilidad es, por si acaso, esta pi de acá. Esto es la utilidad. Está especificado acá. Pi es utilidad. Entonces, esto pongo acá. Más o menos. Esto lo pongo a un costadito. Y no sé cuánto vale esta utilidad. Pero, ¿qué me está diciendo aparte? Me está diciendo la utilidad cuando quiero producir, ¿qué? Doscientas unidades más de A. Eso. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que va a ser las unidades extras o las unidades por encima van a ser de doscientas unidades. Doscientas unidades. Y ahora la pregunta es, ¿esos son, por si acaso, las unidades extras ya? Unidades, pongamos acá, si quieren, extras. Porque ya tengo acá el equilibrio. Así que pongamos esto así con una flechita. La pregunta es, ¿qué fórmula voy a ocupar? Si yo veo el formulario, siempre que quiero encontrar la utilidad que se vende por encima de cualquier punto de equilibrio, voy a ocupar esta fórmula acá. Entonces, ya está más sencilla, ¿no? Vuelvo al documento que estaba acá y voy a reemplazar en la fórmula. Mejor acá ya. Lo voy a reemplazar. Y ahora esto, no sé por qué se hizo feo. Y así. Entonces, acá. ¿Qué tengo y qué no tengo? A ver esto de vuelta. Ya. ¿Cuánto es el margen de contribución? ¿Se acuerdan que ya sacamos uno para el charque? El margen de contribución para el charque, ¿de cuánto era? Del charque. El margen de contribución. Era de ocho bolivianos. Entonces, acá pongo que el margen de contribución va a ser de cuánto? De ocho bolivianos. Ahora, ¿qué es lo que cambio? ¿Cuánto es el margen de contribución? Ocho bolivianos. ¿Cuánto son las unidades extras, las unidades por encima del punto de equilibrio? Son doscientas unidades, ¿no? Como les dije, es fórmula. Ustedes ponen acá ocho por doscientos. Y así van a encontrar la utilidad. Si lo pueden calablar, por favor. Ya. Mil seiscientos, ¿no? Y así hemos casi acabado este inciso B, ¿de acuerdo? Acá es, perdón, mil seiscientos, ¿no? Bolivianos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el inciso B? ¿Está claro el inciso B? Solo es reemplazar la fórmula. Debo sacar yo acá las unidades que tengo por demás y después la fórmula, ¿no? ¿Se entiende el inciso A y B? Les pregunto. Sí, está claro. Ya, pasemos al siguiente, el inciso C. El inciso C, ¿qué me dice el inciso C, a ver? Para que no suba una y otra vez, te aconsejo que lo copies los últimos que quedan y lo tengas ahí abajo. Es tu último acá, ya no, es la última. Bueno, a ver, copiemos hasta abajo, a ver. Ya, y hagamos este último inciso. Entonces, ponemos acá inciso C. Ya. Ahora, ¿qué dice el enunciado? ¿Cuál será la nueva cantidad de equilibrio si se quiere vender una utilidad del 10%? Me pide cuál va a ser la nueva cantidad de equilibrio. Ahora, ¿para esto qué necesitamos? Bueno, para eso necesito el precio del valor unitario. Es decir, necesito esto. Pero les pregunto acá una pregunta. La pregunta es, ¿será que me dice acá de cuál plato debo sacar o no? No dice. No dice, ¿no? Tampoco. ¿Será que me dice acá saque usted la nueva cantidad del plato que le gustan? Tampoco dice, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Debo sacar de los tres platos. Total. Ajá. Debo sacar de los tres platos, ¿no? Como tengo tres platos, yo debo sacar un promedio. El precio, debo sacar un promedio. Así que acá ponemos lo siguiente. Pongo una ecuación y el precio de venta, para sacar este total, va a ser el promedio de los tres platos. El primer plato, ¿cuánto es el precio? Noventa y seis, cuarenta y ocho, veinticuatro. Así que pongo en noventa y seis más cuarenta y ocho más veinticuatro. Sobre tres. Y así saco el precio. De venta. Sandría cincuenta y seis. Cincuenta y seis. ¿Clavado? Ya. Así es. Muy bien. Entonces vamos ahora al costo. Ahora vamos a sacar acá el costo del valor unitario del promedio. Así que esto voy a copiar similar. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Cambia acá lo siguiente. Va a cambiar los costos. ¿Acá cuánto era? El costo era ochenta, cuarenta y veinte. Acá pongo ochenta más cuarenta más veinte. ¿Y eso cuánto le sale? Cuarenta y seis coma sesenta y siete. Pero en fracción. Paso de decir, exacto. Ciento cuarenta tercio. Ya. Entonces, hasta acá estamos claros, ¿no? La pregunta es, ¿qué fórmula vas a ocupar, Erwin? Bueno, ¿qué dice el enunciado? ¿Cuál será la nueva cantidad de equilibrio? Me pide, encontrame la nueva cantidad de equilibrio. ¿Qué encontramos acá? Encontramos la cantidad de equilibrio. ¿Acá qué me pide? Me pide encontrar la nueva cantidad de equilibrio. Pero que, si se quiere una utilidad del diez por ciento, ¿no? O sea, me pide encontrar, Erwin, la nueva cantidad de equilibrio cuando querrás tener una utilidad del diez por ciento más. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo debo reemplazar en una fórmula. ¿En qué fórmula? Voy a ir a mi formulario. Y acá, cuando me piden encontrar la nueva cantidad y me den a mí ya sea un porcentaje, voy a ocupar esta fórmula acá. Si se dan cuenta, esto es lo mismo. Esta fórmula acá es la misma que de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? Solo cambia el diez por ciento que se está aumentando nada más. Eso es lo que cambia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nace Erwin esta fórmula acá? Esta fórmula nace con esta deducción de acá, ¿ya? Esto van a deducir acá, lo van a sacar, van a simplificar, van a despejar, van a factorizar y sale esta fórmula acá. Pero, de manera mecánica, voy a reemplazar en esta fórmula acá. Entonces, esto lo pongo acá. Y ahora acá está la cosa. Por favor, acá, por favor, atiendan bien. Si acá me hice un cinco por ciento, ¿cómo debo poner acá en la fórmula? Acá yo le voy a poner 0.5. Acá pongo 0.5. Si acá me hice, no sé, el 12 por ciento, ¿cómo voy a poner acá en la fórmula? Acá voy a poner 1.12. Y acá pongo 1.12. ¿Está claro, cierto? Ahora, si acá me hice, no sé, ya pongamos el 10 por ciento como estaba, ¿cómo sería en la fórmula acá? 1.10. 1.10, ¿no? Y acá, 1.10. Igual 1.10. Es solo eso. ¿Se entendió esa parte acá? ¿Cómo jugar en la fórmula? ¿Cómo cambiar el porcentaje? Cuando tenga 10 por ciento, esa 1.10. Cuando sea 15 por ciento, 1.15. 1.15. Cuando sea 5 por ciento, 1.05. 1.05. Así, por favor. ¿Está claro esto? Pregunto. Esta fórmula acá, por si acaso, es la misma que acá. ¿Qué es lo que cambió acá? Como me daba acá un porcentaje, lo multipliqué el porcentaje acá y acá. Nada más. Solo eso. Después lo mismo, por favor. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar en la fórmula y con esto vamos a concluir la yuantía. ¿Cuánto es el costo fijo total? A ver. A ver. Acá era 1.10 multiplicado por el costo fijo total. ¿Cuánto era el costo fijo total? Si veo acá, el costo fijo total era este valor de acá. Acá era. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá. Multiplicado. Bueno, está multiplicado por 1.10. Este 1.10 voy a cambiarle de color. Lo voy a poner de color rojo. Ahora, el precio de venta. ¿Cuánto era el precio de venta? Sacamos el promedio que era 56. menos esto acá multiplicado por el costo. 1.10 multiplicado por el costo de producción. ¿Cuánto era el costo? Era esa fracción. A ver. Y esto lo pongo en rojo y lo vamos a multiplicar por 140 sobre 3. Y así obtengo esto acá. Me sale que es 390.693,93. Está bien. ¿Alguien puede confirmar el celular, por favor? Ya, nos despedimos. Y vamos a terminar las... ¿Cuánto? 390.000. 390.600.000. 600.000. 93. ¿Cómo es 93? ¿Cómo es 93? Está bien eso, ¿no? Este es unidades. Pero, 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 antes de sacar unidades, aprendimos en mercado que no existe la cantidad con decimales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué debo hacer acá? Yo le voy a poner al... 390.697 unidades. Ajá, exactamente. 94. 94. Sí, 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 tenés razón. Y entonces... El sueño y el hambre. El sueño y el hambre, muy bien. Y acá 394 unidades. Y esto es el valor aproximado. Porque no es un valor exacto, ¿no? Así que ponemos acá el valor aproximado. Y con esto hemos concluido. El inciso de ella es como decir, es a lógica cierta. ¿Qué pie de inciso de acá? Proponga una mejor opción de préstamo. Esto usted lo hace en la simple lógica, ¿no? ¿Cómo hago eso, Erwin? ¿Se acuerdan que sacamos acá en el interés... Este... Sacamos dos diferentes formas, ¿no? Usted puede decir que, inciso C, banco... Banco, no sé, cualquier banco que quiera, ¿no? Último, banco... Banco Pedro, ¿no? Se inventa un rédito y se inventa otra cosa, ¿no? Y eso nada más. Y eso va a ser... Y sacan un nuevo monto total a pagar. Eso es el inciso de ella. No importa si es menor o mayor, ¿verdad? No, no importa. Porque me dice acá, proponga usted algo. Usted va a proponer con su palabra, ¿no? La cantidad es la misma, ¿no? Cualquier tiempo, cualquier rédito, y si es capitalizado o no. ¿Por qué no me dice nada más? Eso me piden. Me piden que me proponga algo. Y como me dice... No me dice nada. Propongo algo que yo quiero. Pero, así. Pero, en teoría, mejor si proponen algo mejor, algo menor, ¿no? No van a proponer ustedes, no sé, algo que tenga un monto total a pagar mayor a lo que está acá establecido. Si el monto cae a 28.000, no sé, yo voy a buscar algo que sea 27.000, digamos. Porque estoy proponiendo para mejorar la idea, no para empeorar la idea, ¿no? Pero eso. Así.